El Tropeo ¿Te lo esperabas? La verdad es que no, no me lo esperaba para nada. La primera vez normalmente no se suele hacer nada. Es que hace falta para hacer la alzada 10. La perfecta. Chicas, no sé lo que hace falta, yo nunca la he hecho. Aquí se puntúa el número de alzadas, cómo van remando hasta aquí, cómo va el barco pintado, cómo está preparado, todo se puntúa. Vamos, que no se pierden absolutamente nada. Nada, no se pierde nada. Y ganas de aguantar golpes. Ahí delante tenemos a los valientes que le agarran al ganso, pero aquí detrás... Bueno, aquí detrás lo que hay que hacer es tirar. Esto no es como un remo que estamos todos los días entrenando. Esto al año una vez y punto. Y claro, 86 alzadas. Hay mucha gente que está en contra del ganso. Pues el ganso de verdad, pero como está ahora, muerto, pienso yo. El ganso de plástico, pues no. El ganso de verdad. El ganso de verdad siempre. ¿Y eso por qué? Porque sí. Pues la tradición será del ganso de verdad. Un ganso de plástico no tiene sentido. A mí me es igual. Si es de plástico, me es igual. Cualquier cosa. La cosa es pasárselo. Sí, pasar bien. Pasar el día. Es el quinto día de fiesta aquí en Lequeite, pero parece el primero. Bueno, la gente aquí viene el día este, viene con ganas desde la mañana. El día anterior igual se cuidan un poquito más. Y al día siguiente, pues bueno, vienen al mar ahí pagados un bañito y recuperan un poco. Vamos de joven con ganas de fiesta. Hace bueno aprovechar. Ni hechos ni derechos. ¡Vamos!